Bienvenidos amigos suscriptores, yo soy Wilson Valencia, trayéndote como siempre, las últimas noticias más impactantes de El Salvador. En un formato sin pausas, ni cortes comerciales, en una noticia transparente, donde tu opinión importa. Así que vamos con la noticia. Nueva prórroga del régimen de excepción por 30 días permitirá continuar el combate a las pandillas. La medida constitucional, que tiene fuerte respaldo de la población, sigue sin recibir los votos de los diputados opositores, quienes no reconocen los resultados históricos alcanzados a escala nacional. El Salvador ya es de los países más seguros de Latinoamérica. La Asamblea Legislativa aprobó anoche la décima prórroga del régimen de excepción, la medida constitucional que llevó, junto con los planes de seguridad que impulsa el gobierno del presidente Nayib Bukele, a que 2022 fuera el año más seguro en la historia de El Salvador como república. Los irrefutables resultados del régimen de excepción en El Salvador están siendo replicados en países como Honduras. La nación centroamericana enfrenta altos niveles de violencia y busca obtener efectos positivos. En 2022, Costa Rica lo cerró con una cifra récord de homicidios alta. Entre las soluciones que valora el país es replicar las medidas que está implementando El Salvador, según lo expresó su ministro de Seguridad, Jorge Torres. Otro país que sufre por la violencia es Ecuador, donde también se ha emitido estado de excepción para reducir los homicidios y la delincuencia. No solo los gobiernos tienen en la mira las políticas que está desarrollando El Salvador, sino que además la ciudadanía de otros países está exigiendo que se sigan los pasos de nuestro país. Cuando antes El Salvador figuraba en la lista de los países más violentos del mundo, ahora es un referente internacional en temas de seguridad, como lo prometió el presidente Nayib Bukele. El régimen de excepción es una herramienta jurídica que ha permitido bajar drásticamente los homicidios y encarcelar a peligrosos pandilleros que eran causantes de este problema. Las fuerzas del orden se encuentran activas en los 14 departamentos del país. En la colonia Los Naranjos, en la Unión, la Fuerza Armada ubicó a alias Maleante Ocadejo, miembro activo de la MS-13, quien posee antecedentes por organizaciones terroristas y resistencia. Él fue entregado a la PNC y enfrentará la justicia. También en Usulután, en la isla de Méndez, Jiquilisco, un miembro activo de la MS-13 fue ubicado gracias al trabajo articulado entre la FAES y la PNC. Este será procesado por varios delitos. En San Salvador, municipio de Soyapango, exactamente en la Campanera, las autoridades ubicaron a Nube, palabrero de la 18 sureños, responsable de dar órdenes y autorizar acciones ilícitas en la zona. Brian Starling Rivera, alias Chango, miembro de la Mara Máquina, también fue capturado. Este sujeto pasará más de dos décadas tras las rejas por diferentes delitos, entre ellos por violación. Las autoridades se encargarán que este delincuente no vuelva a causar daño a los salvadoreños. Al menos 40 años tras las rejas, vivirá William Alfredo García Romero, alias El Brujo, corredor de la clica Tribus Locos Salvatruchos de la MS-13. Él fue capturado en el Cantón Llano de la Laguna, en Aguachapán. La guerra contra las pandillas continúa. Coméntame, ¿qué es lo que te ha impactado más en esta primera noticia? Siguiendo con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. Los días oscuros marcados por la violencia en El Salvador terminaron. Atrás quedó el secuestro que perpetraron las pandillas a la población honrada. A la fecha, unos 61.482 terroristas y colaboradores fueron sacados de las calles. De estos, más de 51.900 ya fueron procesados, lo que ha permitido bajar los índices de criminalidad. A parte de esto, ya hemos conocido también la tasa de homicidios. Durante el régimen de excepción, el promedio de homicidios diarios ha sido de 0.67, lo cual nos indica que es la medida adecuada para combatir este problema de la mara y pandillas. A los resultados, se suma la incautación de 1.5 millones de dólares producto de diversos delitos, 2.070 armas de fuego de distintos tipos y calibres, más de 2.600 vehículos que eran utilizados para cometer ilícitos, al igual que unos 14.761 celulares decomisados. Y la fase 5 del plan control territorial ya dejó 239 capturas en la comunidad Tutunichapa, 78 en la granjita y en Soyapango 875 sujetos, totalizando 1.192 detenciones. Pero además de eso, se han incautado 8.7 kilogramos de cocaína, 12.71 kilogramos de marihuana, 518.9 gramos de crack, además de 86 básculas que son las que se utilizan para hacer las pesas, para ya unitizar la droga. También hemos incautado munición. Pero las noticias buenas no terminan con eso, ya que también se tienen más de 175 días con cero homicidios, ratificando así que ahora se tiene una nueva realidad donde reina la vida, la paz y tranquilidad de la población. Gracias por estar aún con nosotros. Agradecemos tu permanencia. Recuerda que puedes emitir tu opinión en los comentarios. Continuando con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. Este país ya no le pertenece a los pandilleros ni a sus organizaciones internacionales. Es que ahora el país le pertenece a los salvadoreños. Luego de poco más de nueve meses de régimen de excepción, las pandillas han sido reducidas a su mínima expresión. Ahora, esta herramienta seguirá llevando paz a la población. Haber sustituido el régimen terrorista, el régimen de sangre que tenían estos terroristas sobre nuestras comunidades por el régimen de excepción, ha sido lo mejor para nuestros hermanos salvadoreños. Con estas iniciativas, tanto del régimen de excepción y las iniciativas procesales penales contra estos grupos criminales llamados maras o pandillas, han sido efectivos. Durante el régimen de excepción, las autoridades salvadoreñas han realizado más de 50 operaciones internacionales con el objetivo de traer a terroristas que cobardemente huyeron de las fronteras salvadoreñas. Hemos hecho en Guatemala, hemos hecho en Belice, hemos hecho en México e incluso con Estados Unidos. Este tipo de operaciones las vamos a seguir realizando y coordinando con los países vecinos. Luego de ser el país más violento, ahora El Salvador se posiciona como el segundo país más seguro de todo el continente americano, razón por la que el régimen debe de seguir. Ya hicimos cálculos que de mantener los resultados que hemos obtenido a partir que entró en vigencia el régimen de excepción, podemos superar al país más seguro del continente americano, que es Canadá. Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, sostuvo que seguirán apoyando esta estrategia de seguridad que da al país sus mejores días en paz y tranquilidad. Como nueva Asamblea Legislativa queremos expresarle al pueblo salvadoreño una vez más nuestro compromiso de seguir trabajando de la mano con el gabinete de seguridad del presidente Nayib Bukele. Aunque la diminuta oposición siga defendiendo a los pandilleros, el gobierno del presidente Nayib Bukele y los diputados de Nuevas Ideas continuarán trabajando por el bienestar de la población salvadoreña. Continuando con las noticias y haciéndote recordar que puedes dar tu opinión en la sección de los comentarios. Veamos la siguiente nota y el siguiente titular. La solicitud del Ejecutivo fue atendida de inmediato por los diputados. Con sus votos, dieron vigencia a la herramienta legal que permite a las fuerzas de seguridad continuar combatiendo a las pandillas. A juicio de los parlamentarios los resultados obtenidos mediante la implementación de la estrategia de seguridad de la cual el régimen de excepciones parte son innegables y permiten al país transitar por caminos de paz y seguridad. Señores de la oposición les queremos informar y les quiero informar porque ustedes viven en un mundo paralelo. Gracias a los marcos legales que están dentro de nuestra Constitución de la República hemos venido apoyando las decisiones que ha tomado el presidente. Las familias pueden disfrutar de los espacios públicos por primera vez en El Salvador y en un ambiente de seguridad. Del pasado no queda más que el recuerdo de gobiernos que abonaron para hacer del fenómeno de las pandillas un motivo de dolor y sufrimiento para las familias salvadoreñas. Que durante décadas ningún gobierno había tenido la valentía de poder frenar la situación en que nuestro país estaba. Para este 2023 el objetivo de las autoridades es superar los exitosos resultados del 2022. La estrategia de seguridad continúa avanzando y las proyecciones son grandes. El salvadoreño disfrutó de las fiestas navideñas y fiestas de fin de año más seguras de la historia del Salvador. Un país totalmente diferente gracias al régimen de sección. Con la herramienta legal se sigue demostrando a los pandilleros que aún tratan de huir de la justicia que no se permitirá que sus acciones criminales queden en la impuridad. Gracias por estar aún con nosotros. Agradecemos tu permanencia. Recuerda que puedes emitir tu opinión en los comentarios. Continuando con la información veamos el siguiente titular y la siguiente nota. Son millones de personas las que vivían con el temor de ser víctimas de la delincuencia. Algunos amenazados y un buen porcentaje viviendo un luto de por vida tras el asesinato de un ser querido. Esa situación está cambiando radicalmente. El plan control territorial allanó el camino el cual ha sido reforzado con el régimen de excepción. Es parte de esa guerra que se llama guerra social. Si yo fuera jefe militar haría lo mismo. Luego de pasearse por las calles alardeando del poder que tenían ahora huyen cobardemente. Se esconden en alcantarillas pilas basureros e incluso tratan de salir del país en ataúdes. Y eso indica que se puede pensar que están siendo derrotados y eso es muy importante. La pandilla era un poder económico, político, militar, hasta ideológico sobre la sociedad salvadoreña. Eso está hoy siendo golpeado muy eficientemente y la gente lo reconoce. A la misma vez que los pandilleros son llevados a la cárcel, el gobierno continúa con la ejecución de la fase 2 del plan control territorial denominada oportunidades para evitar que este problema estructural se reproduzca nuevamente. Quizás es después de la parte operativa la parte más estratégica es justamente la reconstrucción y recreación. Los cubos construidos en diferentes municipios forman parte precisamente de esta etapa, además de una mayor cantidad de empleos generados por las condiciones favorables del país en materia económica, de infraestructura y turística. Gracias por acompañarme hasta el final de esta noticia. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y espero que el día de hoy tengas un buen día. No olvides de dejarme un like y un comentario para saludarte en uno de mis próximos videos. Nos vemos hasta la próxima.